¡JORGEO PINCHO RASTRINO! ¡Fuerza de Jorge Mike! Tengo miedo, soy Jorge Mike Muy buenas Giorgios, preparados para ver el tercer episodio de la saga Jorge Mike La saga más cutre, más casposa, pero más divertida de todo YouTube ¡Vamos, venga! Os voy a dejar los links de los capítulos anteriores por aquí, por la pantalla, por el screen, por el tubo, por la tela En el screen, en el tubo, en el screen, en la pantalla, en la tela Que recomiendo 100% que los veáis, pero si os da palo, simplemente os cuento que al final del último episodio Jorge Mike, agente de la policía especial mexicana, fue capturado por Juan Droid, un androide enemigo mortal suyo ¿Y cómo lo capturó? Le introdujo un plátano por el culo Continuaremos a partir de aquí ¡Ah! Y el episodio se titula... ¡Puñetazo mortal! Que empiece Duca McGregor, soy el agente Jorge Mike Código Aguirre. Quiero mandar un mensaje para mi más bastando rival. Alemania, culebra bolsoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Juan Droid, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, señor conde. Que empiece la criba. Subtitulado por Jnkoil. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.